¿Y a quién de nosotros no nos gusta el chocolate? Pues el día de hoy estamos visitando a Fernando Galván, chocolatero, quien ya tiene listo aquí lo que nos está ofreciendo. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues aquí mostrándoles lo que tengo para ofrecer en esta temporada, que son chocolates que elaboro con cacao mexicano, con cacaos de Tabasco, de Chiapas, para hacer diferentes estilos de chocolate, algunos muy intensos, otros más ligeros, como podemos ver ahí un chocolate con leche de cabra, podemos tener también chocolates más intensos, con puro cacao, de hasta 90% de cacao, con vainilla, tenemos el verde que es de 85% cacao, tenemos uno amarillo con coco y quinoa, que los ingredientes son orgánicos, los que utilizo en su mayoría, cacaos y algunos otros ingredientes, y pues trabajando siempre con los cacaos finos de aquí del país para hacer esta oferta. Oye, qué rico. Fer, platícanos dónde podemos encontrar estos productos. Por el momento tengo una tienda en línea donde pueden conseguir los productos, es www.cielodentro.com, ahí hay mucha información al respecto, ahí pueden hacer pedidos y estamos haciendo entregas a domicilio durante esta temporada. También si quieren ir a alguna tienda en Punto de Origen, en Plaza Polo o en la Huerta de Lucía, que esté en Aguatepec, ahí pueden conseguir los productos. Ok. Fer, pues muchísimas gracias, que más podemos ver aquí todo este maravilloso trabajo, ya vemos aquí las barras que está haciendo, y bueno, ya tienen esta opción para un regalo para ustedes que son amantes del chocolate, pues esta opción. Muchísimas gracias, Fer. Al contrario, gracias, los espero en línea. Gracias. 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 Gracias.